Música ¿En qué universo estoy ahora? Por favor, que parezca tortura 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 Bienvenidos al juego múltiple Donde estaréis entrapados durante este capítulo Aviso importante de este capítulo es en general musical Todo este capítulo durará poco Pero será canción, canción y canción Que comience el juego Pfff Tengo una ilusión ahora Lárgate Donde estoy Ya no lo sé Ya no sé dónde lo doy De cómo hacerlo Tú me suenas de algo Pues claro No te acuerdas Te transformaron en mí Hoy he vuelto para recordarte No es más que una imaginación Ya no sé Ya no sentiré nada Ya no quiero nada Y ahora Y ahora Desaparecer 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 No es más que una vez Tentar no olvidar eso de mi vida Ya sé Que sólo Tsuné Mirada Fria y testaruda Yo sé que tú alguna vez ¿Qué haces aquí más? Yo sueño a cuidarte Tienes que estar fumando Tienes que abencer Tienes que conquistar ahora Me veo atrapado en esta situación Eres más que una ilusión Tú no eres más que una ilusión Yo no quiero que sepas de mí Ya no quiero que aparezca Ya me siento nada más No hay nada que no te dice algo ¿Tú quién eres? Yo soy Bat Yo soy Bat Yo soy la mujer de Batman Y he venido a conquistarte Yo sé No lo cago más Yo no sé ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo he venido a matar a todos Yo quiero escapar de aquí Ya no sé qué puedo hacer Yo quiero escapar de aquí Ya no sé lo que hacer Yo no sé qué haces aquí Yo no sé lo que hacer Yo no sé qué haces aquí Vengo a conquistar ahora Vengo a que mal se muera Y a que tú seas mi rey Todo puede ir a peor Yo tengo el centro Y no me da miedo usarlo Así podía ir peor Solo tengo que salir de aquí Ya no puedo ya seguir Así, así, así Yo solo quiero seguir Tú te lo sabes Yo ya quiero abandonar Ya no puedo seguir así Yo no puedo, no puedo Yo no puedo ya seguir así No quiero nada Yo ya no siento nada Yo ya quiero lagarme de aquí No soy más que una ilusión Yo no soy una ilusión Pues yo soy muy real No soy más que una ilusión Yo solo quiero saber Cómo debe escapar Yo sé que tengo que escapar Ya no es más que una ilusión Cómo debemos escapar Yo te lo puedo decir No hay solución Sin él hay nadie como yo Yo no sé Ya ni cómo sobreviví No sé cómo escucharme Pues yo te diré Qué puedes hacer Qué te dé la cara Puedes deshilar Tú vas a conquistar a todos Y a darme una vida Yo no sé Esto es una ilusión Yo no sé Yo no puedo ser así Pero desapareció Ya ve ya Ya sé que esto es una ilusión Pues yo sé que no puedo ya Vivir así Esta vida es lo peor Por favor arreglarlo Esta es una ilusión Que no puedo ya seguir Así sé que esto es una ilusión Yo ojalá supiera Cómo he de salir de aquí Decirme Por favor os ruego Que me digáis cómo salir de aquí Yo quiero salir de aquí Estoy harto de esta ilusión Ya por favor decirme Cómo he de salir de aquí Ya por favor decirme Cómo he de salir de aquí Cómo he de Cómo he de Cómo, 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 cómo he de De aquí Ya decirme Cómo he de salir De aquí En serio Tenemos que encontrar Es cierto Encontrar la manera ya De alargarme de este sitio De este diagero universo Por favor mandarme a otro Por favor lo suplico Lo ruego Mandarme a otro universo Por lo que quieráis Por favor Mandarme a otro universo Por favor Por favor Universo Yo solo quiero bailar Por el universo Viajo 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 por el universo Por el universo Todos vamos allá Todos vamos allá Todos gente que doy lo que triste Este viaje por el universo 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 Bailo de desnada Todo una vez es nada Bailo toda la vida Bailo toda Esto es una maravilla Es una maravilla Por el universo Por el universo Por el universo Voy volando sin parar Por el universo Por el universo Voy volando sin parar Voy volando sin parar Voy volando sin parar Universo Universo Yo solo quiero bailar Universo